En la clínica Montería está siendo atendida la auxiliar de enfermería Erika Juliet Miranda Jaramillo, de 24 años, quien manifestó síntomas de una posible reacción adversa a la vacuna contra la COVID-19 que le fue aplicada en las últimas horas en esta ciudad. Porque en el instante que ella se puso la inyección, ella empezó a vomitar a los cinco minutos, decía que las piernas no las sentía, que sentía un fogaje, que estaba quemando por dentro, pero la hospitalizaron y a las 10 de la noche la llevaron para su casa. La enfermera fue internada y permaneció en observación hasta las 10 de la noche del pasado jueves cuando le dieron el alta médica. Sin embargo, los síntomas persistieron. Me llamaron que si yo, que decía, que si estaba de acuerdo de que la metieran en UCI porque a la hija mía le estaban dando muchas funciones. Y entonces yo le dije, yo me puse a llorar, me puse muy nerviosa, le dije, hija, si eso es lo que ustedes ven que es fácil, háganle, con tal de que le salven la vida a mi hija. Se trataría entonces del segundo caso en personal de salud vacunado que manifiesta alguna reacción adversa tras recibir el biológico. ¡Gracias!